Hola que tal amigos y amantes de las colecciones nuevamente me encuentro una vez más aquí con ustedes para presentarles una edición más de estos bellos vídeos que llevo para todos ustedes donde hablamos de colecciones con historia y hoy vengo a presentarles mi tercer vídeo de batman una colección muy hermosa con la que cuento de diferentes artículos y en esta ocasión les traigo un llavero metálico así es amigos miren ustedes pueden observar estos hermosos grabados aquí en la parte trasera y en la parte pues también frontal como ustedes lo pueden observar este es un llavero que se encuentra en el mercado con un costo entre los 300 y 370 pesos es un honor para mí presentarlo ya que este es mi compañero de todos los días ya que pues lo tengo en las llaves del auto y la verdad es muy hermoso véanlo ustedes aquí lo pueden observar pues este llavero metálico con logo de batman está realizado bajo las licencias de dc comics y la warner brothers es como les decía el compañero inseparable por estar en mis llaves no está considerado como un juguete sino más bien como una pieza decorativa vean qué hermoso está este hermoso logo de 1989 recuerden que es el de tim burton y tenemos dos uno como ya lo vieron en la parte frontal y aquí tenemos inscrito uno aquí en medio mirenlo detrás del 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 que forma la esta parte no pero veanlo es un acero inoxidable y pues recuerden que batman en el 2019 cumplió 80 años de existencia después de que su primera aparición fuera en 1939 en la historieta el caso del sindicato químico sus creadores se inspiraron en personajes como dog sage black bat y la sombra de pulp donde le dieron a batman una persona una personalidad más sombría u obscura si lo quieres ver de esa manera también tomando como referencia al actor douglas fairbanks en su papel del personaje del zorro el cual quedó plasmado en la película la marca del zorro en 1920 así es amigos no hay más que decir obsérvenlo es un bello grabado de este llavero aquí lo podemos ver con su marca o su inscrito aquí en la parte inferior de la marca dc comics y pues como ya se los he comentado esta fue una edición más de colecciones con historia presentándoles el tercer vídeo de batman el vídeo número 48 dentro de mi canal y el número 13 de colecciones con historia muchas gracias nos vemos en un siguiente vídeo pásatela bien déjame tu like inscríbete o activa la campanita para más notificaciones muchas gracias y hasta la próxima